Gracias a registros de la Secretaría de Salud en los últimos nueve años en Guanajuato, al menos 10 millones de personas, bueno, algunas de ellas en varias ocasiones, porque la población del Estado es menor, han padecido enfermedades respiratorias agudas. 10 millones de casos en los últimos nueve años en Guanajuato. Muchas de estas enfermedades están asociadas a la mala calidad del aire, de acuerdo a consideraciones de la Organización Mundial de la Salud. Mi compañero Óscar Aguilar ha analizado estos datos, la investigación es suya, y está en el día telefónica para compartirnos lo que encontró. Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnondo? Buenas tardes. Buenas tardes. Y por el auditorio. ¿Cómo fue que diste con estos datos, pues que nos dan un panorama muy distinto a lo que quieren aceptar los funcionarios públicos, sobre todo los responsables del tema del medio ambiente, Óscar? Pues bien, encontramos que en estas cifras, bueno, se trata de un informe que solicitaba a través del sistema de acceso a la información, en el que se vacían cifras de Pemex, Sedena, INE, ISTE, CEMAR y otras paraestatales y dependencias, ¿no? Entonces aquí encontramos que existe una media, ¿no? Que alrededor de un millón de personas en el estado de Guanajuato, más de más de un millón de personas en el estado de Guanajuato, pues, tienen estos padecimientos, ¿no? Enferman cada año. Enferman cada año. O bueno, sí, algunos varias veces, pues, pero se presentan un millón de casos de enfermedades respiratorias al año en Guanajuato. Así es. ¿Es un estándar, digamos, normal o comparado con otros años? ¿Vienen algunos datos de este tipo o eso no lo sabemos, Óscar? No, realmente tenemos nada más lo que son los casos desgustados por dependencia y el total de los casos por año. Y el marco teórico que establece el Organismo Mundial de la Salud, el Organismo Mundial de la Salud, para asociar esto a la mala calidad del aire. Sí, así es. Son, lo que nosotros tenemos son cifras de enfermedades respiratorias agudas, como lo son los hemisemas, el asma y la Organización Mundial de la Salud, pues, atribuye a la mala calidad del aire, lo que es la bronquitis aguda, la cardiopatía, el cáncer del pulmón, las neumopatías, ¿no? Que al final de cuentas, todas estas enfermedades, pues, tienen en común que tienen, están relacionadas con el aparato respiratorio. ¿Se aprecia algún tipo de incremento? ¿La curva avanza, crece o se mantiene estable? Se mantiene precisamente en el 1.300.000. De 2000, si no me equivoco, de 2013 a 2000, a noviembre de 2015 se mantiene en 1.300.000. Entonces, esa es ya como la media, por así decirlo. El año en el que se presentaron más casos, pues, fue en el de, perdón, fue en el de 2009, con 1.540.000. Fue el año de la influenza, además, bueno, que tendría otro origen. Exactamente. 2009. Tienes una nota con toda esta información, ¿verdad, Oscar? Tenemos una nota con esta información, pues, vamos a verla. De acuerdo, vamos a verla. En los últimos nueve años, al menos más de 10 millones de personas han padecido enfermedades respiraturas agudas en Guanajuato. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades son en ocasiones derivadas de la mala calidad del aire. El año de 2009 es el que registra más personas enfermas por esta causa, con 1.540.978 personas afectadas. Luego, aunque no menos preocupante, los casos hubo con 1.534. La cantidad más baja es de 2012, con 1.211 casos. Recientemente, el gobierno del estado de Guanajuato desestimó las mediciones hechas por la OMS, en las que se ubica cuatro municipios de Guanajuato, entre los más contaminados del mundo, incluso por arriba de la Ciudad de México. En el documento, Directrices de la OMS sobre la calidad del aire, publicado en 2005, se señala que mediante la redacción de la contaminación de partículas PM10 de 70 a 20 microgramos por metro cúbico, es posible reducir en un 15% el número de defunciones relacionadas con la contaminación del aire. Por otra parte, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano y que las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el de pulmón. Óscar Aguilar, Zona Franca. Bueno, vemos imágenes de algunas webcams de las que están colocadas en la ciudad. Óscar, viendo la gráfica caigo en cuenta de que sí hay un incremento en 2009. 2007 y 2008 tienen una incidencia mucho menor. Este salto se mantiene a lo largo de los últimos años. Digamos, a partir de 2009 es este incremento. Sí, a través de 2009, pues no podemos llamar como que se, no podemos decir que se dispara la cifra, pero hay un incremento pues notable. Pues es un brinco notable, así es. Sí, es un brinco notable. Son prácticamente de 300, un aumento de 300 a 400 mil, ¿no? Y en estos casos en relación a lo que es la población de Guanajuato, pues sería como el 20%, ¿no? 20 o 25%, sí, así es. Oye, además, bueno, pues las cosas se agravan porque hay incidentes todos los días. Ayer un incendio en un centro de acopio de basura, o en un basurero, mejor dicho, en un cadero, ¿no? Sí, fue un incendio en Apazor Grande, ¿no? Y pues de igual forma disparó los niveles de contaminación en la ciudad de Celaya, que tiene un registro de que llegó a 86 unidades de contaminación y con esto dobló lo que es lo estipulado por la norma, que es de 40, ¿no? Entonces, por ahí Celaya ya había tenido anteriormente, no recuerdo, había llegado ya a mala calidad del aire en meses pasados y esto pues también es muy preocupante porque quedan estos, precisamente son partículas PM10 porque son cenizas, hollín, ¿no? Y se quedan suspendidas en el aire. Muy bien, y bueno, ¿logró controlarse este incendio finalmente? Además, somos malolientes y tóxicos, pues es basura, ¿no? Así es. Sí, logró, este, se suspendieron las clases el día de ayer y hoy. ¿En qué municipio? En Apazor Grande, se suspendieron las clases y también, si no me equivoco, en Celaya también se suspendieron y pues ya el incendio quedó controlado por Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos. Muy bien, bueno, pues delicado el asunto para llegar a ese extremo y sin duda toda la región padeció. Óscar, el día de hoy hubo actividad también de grupos ambientales. ¿Esto ya está controlado? ¿Dices que hoy el día de hoy ya está totalmente bajo control el tema del basurero? Hasta donde yo tengo entendido, sí, ya estaba bajo control por parte de las autoridades. Muy bien. Hoy estuvimos reunidos con las integrantes de la asociación civil de Jami Plantado, quienes dieron... ¿Esto ya hoy en León? Sí, esto ya hoy en León. Quienes dieron un recorrido por el Boulevard Talabarteros, donde se está construyendo la nueva estación del sistema instalado de transporte y lugar también donde van a... donde ellos gestionaron que se trasplantaran nueve árboles y lograron salvar dos... lograron salvar nueve y nada más van a talarse dos que ellos detectaron que ya no tenían vida, ¿no? Por ahí nos comentaban que estaban... ellos pidieron el trasplante, pero la dirección de obra pública podría estarse precipitando al respecto, pues de acuerdo con los expertos arbóreos no es recomendable que los árboles sean trasplantados en época de primavera, además de que antes de ser trasplantados tienen que dárseles un saneamiento mínimo de 60 días antes, ¿no? Entonces, como la obra... la obra de... el SID ya está encima, entonces el trasplante sería muy rápido, entonces por ahí los árboles estarían en peligro de perderse de todas formas. Muy bien. ¿Y cómo ven estos los de... déjame plantado? Precisamente lo comentaban también en la rueda de prensa, pues ellos dicen que no... no se puede permitir que se sigan trasladando los árboles si ya tenemos este... este dato presente, ¿no? Y es por ello que van a... van a seguir pues luchando para... para que se talen los... o los menos posibles. ¿Sienten que el municipio les ha cumplido los compromisos que establecieron al final? Sí, ellos sienten que llevan una buena relación, ¿no? Que las negociaciones han ido bien, pero han ido... a lo largo de los días ellos han ido descubriendo pues casos similares al del Boulevard Talabartero, ¿no? Donde las... las autoridades pues firman compromisos y no... no los cumplen, tales como... como portales de la Arboleda, que está aquí junto a... precisamente muy cerca de Talabartero, donde ya se tenía... pues un acuerdo firmado por el... por la administración de Octavio Villazana y no se cumplió porque... pues se talaron los árboles y de todas maneras no se le respetó el... el área de donación. Entonces, más bien están ellos ahí uniéndose o a las... a las causas que están por ahí como sueltas, ¿no? En... en... que coinciden con estas cuestiones ambientales también. Muy bien. De acuerdo, Oscar. Estamos pendientes. Entonces, la agenda ambiental sigue abierta, seguirá abierta por mucho tiempo. Bueno, ya es un tema que llegó para quedarse y estaremos dándole seguimiento en los próximos días. Hay además, bueno, y es bueno comentarlo, un curso de periodismo ambiental este fin de semana en Salamanca, ¿verdad? Sí, por ahí vamos a estar en mi compañía... yo y mi compañera Edith Domínguez, este... en Salamanca. ¿Quién organiza este curso, Oscar? Este curso es organizado... lo imparte un... lo imparte un periodista... permíteme... acá no traigo el dato a la mano, perdón. Pero ya forma parte de nuevos esquemas de periodismo especializado en los que, pues, bueno, hay que incursionar como medios de... comunicación en evolución, ¿no? Sí, lo organiza el municipio de Salamanca, en cooperación con otras organizaciones civiles. Muy bien. Y lo va a impartir Antigio Adrián Cruz Bustamante, que es periodista especializado en medio ambiente, tecnología, innovación y sustentabilidad. Ahí estaremos. Sonofran que estará representado por Oscar Aguilar, por Edith Domínguez. Gracias, Oscar. Estamos en comunicación. Igualmente, Arnoldo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.